Los bomberos de Orihuela tuvieron que rescatar a un hombre de 63 años tras lesionarse cuando se encontraba ascendiendo al castillo de los moros por el seminario en el monte de San Miguel. Al parecer el hombre con una contusión en la pierna se vio incapaz de descender por sí mismo tras sufrir la lesión por lo que efectivos del parque de bomberos de Orihuela procedieron a su rescate a mitad del sendero de ascenso a la antigua fortaleza musulmana de la ciudad en torno a las 9 y media de la noche. El hombre presentaba una herida en el cuádriceps de la que fue atendido en una ambulancia tras ser rescatado. En el operativo participó un furgón de salvamento y siete efectivos del parque de bomberos de la localidad junto a un vehículo de soporte vital básico en el que el hombre fue trasladado al hospital Vegaba.